Hola amigos de YouTube, YouTube y... Hola, ¿cómo están? Soy Dan Nevy, estamos en un video cortísimo ¿Por qué cortísimo? Porque realmente no tengo mucho tiempo Este video durará 5 minutos o algo así, no sé, muy bien Son unos pequeños clips que he sacado hace unos minutos de GTA Online Me puse a jugar, ya había jugado, perdón, me alejo un poco el micro Ya había jugado GTA Online un rato Pero no había capturado nada, no había grabado nada Entonces pues me decidí grabar un poco Intentar entender el GTA Online en... ¿Cuánto jugué? ¿Unos 30 minutos? Es que no jugué mucho, la verdad Me intenté crear un nuevo personaje y eso, que es el que están viendo Cosas que he visto de multiplayer, es que solo he jugado... Me atropella, solo he jugado media hora No he jugado algo así, que digan... He jugado viciado de 20 horas, no, no, solo he jugado media 30 minutos, más o menos Y eso, he hecho una... Una misión, una que otra misión De las que te pone la máquina Intenté jugar, más adelante lo verán Intenté jugar con los tipos que estaban... Pues en... En la... En el grupo, no sé si son servidores o no Supongo que sí, porque yo no he notado nada de lag ni nada Y verán que inicio un... Una sesión para jugar un... Un tipo de duelo por equipos y nadie se une Bueno, aquí estaba haciendo la misión de... Conseguir un carro para que... Perdón, para que se imaginen... O para que se figuren... Para que vean... ¿Qué tanto he jugado GTA Online? No he jugado prácticamente nada Es más, y GTA en general Porque todavía ni siquiera acabo de la historia Y me dirán, la historia no es tan larga Son solo 69 misiones En el Grand Theft Auto 4 creo que eran 90 O algo así Y la verdad de... Y todavía no lo acabo Me faltan... Voy a las 59 Entonces... Rayos, ese fue un error Me van a hacer spoiler, no lo sé Pero... Lo que me hagan spoiler no me importa a mí, la verdad No lo sé Es raro o algo Y bueno, aquí estaba viendo... Estaba haciendo la misión de instalar un localizador En... En los carros Se supone que robas un carro que no sea moderno Que no sea así genial Que no sea deportivo O nada Eh... Porque... Según el juego dice que esos ya tienen localizadores Entonces necesitas robar uno... Uno... Bueno, si vas a robar puedes comprarlos Pero si vas a robar un carro Tiene que ser un carro así De este tipo viejitos O de así Entonces vas a los Santos Customs Y vas y le instalas un localizador Y así de esta forma ya es este... Ese carro pues ya es oficialmente tuyo Ya se guarda Puedes comprar un seguro Que eso me parece extraño Bueno, si van a hacer un juego Casi que realista Vamos a ponerle seguros a los coches Para que cuando choque Estén en su cámara Ahí dice dinero Y luego dice banco Eso no lo entiendo muy bien Eh... Supongo que será dinero Que tengo depositado en el banco No sé por qué tengo tanto O si será yo Hay que se lo pongo en cámara rápida Porque cambié de... De color del coche Y tonterías Eh... Y aquí era donde inicié la... El grupo La sesión para jugar Último hombre en pie Que creo que es un tipo de... Duelo por equipos Pero creo que nada más tienes una vida Le digo porque es lo que decían los textos de arriba a la izquierda Jejeje Y ahí también Ahí estoy quedando la sesión Y nadie se une Me sentí muy Forever Alone Creo que había nada más una persona Aparte de mí Pero no estoy seguro Nivel 3 Es que nivel 3 Es que... Qué pena doy Qué pena doy Y... Y al final termino saliéndome Porque digo Nadie se va a unir a esta porquería Y me van a dejar aquí solito Además todo el mundo anda... Por su lado O sea No veo que casi Nadie haga... Haga misiones O algo bueno Tal vez es que yo no lo sé ¿Verdad? O que se... Se pongan en privado O algo así Vi... Adelante Bueno y aquí ya Decido ir a... A comprarme ropa A ver lo que pasa No sé qué pasa en este juego Llevan dos veces Que me sucede La primera vez El primer día que jugué Que fui aquí A cambiarme ropa A ver todo feliz Voy corriendo Voy aquí a ponerme una camisa A ponerme un pantalón Y salgo Y que lo que pasa Que alguien me está esperando Fuera con una escopeta O con un arma X Y me matan Más adelante Lo van a ver Y me pasó dos veces No sé por qué rayos Hacen eso Bueno sí para joder Tal vez Es lo más probable A mí no me jode No me jode, pero ¿Por qué? ¿Por qué rayos? Como camperos en Call of Duty Hay campers también en Gran de Fatal ¡Corre! ¡Corre! ¡Doslip! ¡Corre! ¡No! Y me matan Y bueno, muero y ahí dice modo pasivo No sé qué, y luego ahí dice darle a A Para aparecer rápido, no sé Antes le puché Y Le apreté Y, le presioné Y para Para que decía algo de modo pasivo o algo así Y pues le presioné y ya, pues ahí está No sé qué realmente Tal vez no te pueden hacer daño, no te pueden ver O no sé qué, si alguien me puede explicar Si alguien me puede explicar todas las cosas que De qué se trata el maldito online del Grand de Fatal Supongo que será de subir de nivel, hacer cosas así Yo creo Que como en esta partida jugué solo no me divertí Tanto, además de que estoy presionando que tengo que ir Ahora mismo a la escuela Entonces, en parte yo creo que también Debe de ser eso Sin duda yo creo que Yo lo jugaré con amigos, veré Quien no quiere jugar Y si se puede hacer videos de esto Porque me parece Que jugándolo con amigos Puedo hacer cosas increíbles Bueno Aquí lo voy a dejar Próximo video Pronto, no sé de qué será Espero que se haga de Grand of Auto Tal vez mañana no Hoy tienen este, a lo mejor mañana es un video El viernes lo tengo libre Entonces probablemente el viernes Así que bueno Le robo el coche a este tipo Y me voy y me salgo de la partida al final Bueno, espero que les haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós